El stand de Atucha tiene un icono que es un icono muy... que está en todos lados, digamos, que es un núcleo y con unos aros así, dependiendo, a veces parecen elipses, pero a veces parecen círculos, porque depende del ángulo en el que lo pones, que es un icono que es de la energía atómica, del átomo, de la curiosidad, del conocimiento, de la ciencia, o sea, se transformó en un icono omnipresente de todo lo que es avance y futuro. Es una visión del átomo, es un modelo de cómo es el átomo adentro. En realidad, esa es una visión construida en base a un montón de experimentos bastante sofisticados para llegar a esa idea. De hecho, la ciencia moderna trascendió esa imagen, pero en este momento se tienen visiones muchísimo más sofisticadas, lamentablemente más difíciles de entender y más difíciles de transmitir, con lo cual, desde el punto de vista escolar, en algún punto uno se queda con esa que es más fácil, que es una visión. Lo importante de entender es que la ciencia no mira las cosas y te dice tal cual como son, sino que a través de experimentos, en forma indirecta, va infiriendo cómo seguramente son. Entonces, las imágenes que va produciendo son cambiantes. A medida que vamos refinando nuestras herramientas para conocer la realidad, nos vamos enterando de que lo que pensábamos antes por ahí no estaba bien y lo vamos ajustando y son aproximaciones sucesivas. Somos un grupo de científicos que hace ya mucho tiempo estamos muy preocupados por cómo hacer para que la gente piense científicamente. Nosotros desarrollamos un campamento que consiste en llevar por 10 días a un lugar en la Patagonia o en algún lugar agreste de la Argentina, en contacto con la naturaleza, y poner a 50 chicos de todo el país junto con científicos. Normalmente son cinco científicos, por ejemplo. Entonces, de sol a sol estás charlando, investigando, haciendo experimentos, discutiendo, compartiendo. Los chicos se hacen amigos de científicos.